Pues al rico raideo, al rico raideo, vamos para allá a ver qué pasa A ver qué sucede De todas maneras, ¿sabe lo que no nos hemos traído? Un martillo, tío ¿Lleváis madera? No, pero hay por aquí, espera Mira si hay madera por ahí, tío Si no... si hay por ahí la pillo, que me hago un martillo en un momento He pillado 100 ya Pues tígame, ponme el martillo y tíramelo o... O tíramelo de madera y me lo hago, lo que quieras Me parió ¿Os habéis fijado que las dos veces que hemos ido a empezar hoy cosas? Bueno, hoy, está en este directo Ah, que tú vienes por detrás, choto, vaya Pensaba que eras el delante Y yo decía, joder, no me tira la madera Hay un huevo dorado, luego lo abre, chicha Vale Bueno, te espero, aquí choto para el martillo Esta fue la base de raiveo Si... La que tú dices que fue la base de raiveo No está... debería estar en decay Bueno, pueden haber dejado algunos materiales Pero yo que sé Vale, aquí no veo... Vale, veo el warven 3 Tírame, tírame 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 Hacia chato Vale, vamos a ir directamente Venidos por aquí Se está cayendo Uy, está 18 algunas paredes, eh Sí Vale, está aquí el señor durmiendo Ah, cojones Ahí va, no me has traído el cuerpo, cuerpo, tío Yo creo que lo han despauneado Yo tengo... Tengo un remo Hostia, que se están cayendo cosas, tú Sí Dale, dale, rompe el saco Si ves un saco, rómpelo Y este señor, mátalo ¿Cuánto es qué? Hay una escalera aquí puesta A ver si veo por dónde... Por dónde da eso que se está cayendo Que es donde creo que pueden tener el loot Porque... Vale, saco roto, hombre muerto Vale Dime, entonces qué A ver... Esto está a 15 de vida Aquí puede que tengan luz ¿15 el qué? Esta pared Aquí, pues unas malitas explosivas Se te va por culo, ¿no? Vale A 12 está esto, eh Vale Bueno, vacío Y el otro me imagino, ¿no? Vacío Está vacío el otro de atrás No llego Eh... Hostia, creo que se puede romper ¿Le puede dar con el remo no te lo cargas el barril? Sí, puede ser Sí, le va quitándole Está a 200 Armario Pero cae Armario ¿Dónde? Está todo vacío Está todo vacío Buah Pues el armario tiene que estar vacío también Bueno, pues aquí nada, eh Aquí agua Yo creo que lo han despauneado todo ¿Lo han tirado al suelo? Ok Sí Sí, sí Pues nada Casi seguro Pues ni nos complicamos aquí, eh No Ni nos complicamos aquí Aquí, mira, la pena que tiene un banco de trabajo nivel 3 Que si no lo tuviéramos Tirábamos el armario y no lo llevábamos Pero no merece ni la pena Nada, vámonos Está arrumbando todavía Vamos a probar esta, vamos ¿Es qué? Creo que es, vamos Estoy 100% seguro de ver una base de raído Pero bueno, vamos a abrirla Pues si está 10% seguro Vamos a otro lado Vamos a guardar esto y vamos a buscar una base ¿Sabes? Y ya está, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a una base que... Ya, está bien Que es muy probable que sea una base de raído Que no tenga nada También, también Y aquella que está en 220 Eso te iba a decir Que justo la estaba viendo ahora mismo Es como de hierro Esa no la he visto yo A ver, vamos para allá La nueva forma de saquear Tú vas con metes al chel y vas buscando Innovando en rastros Pero si Mira, si es una base de raído El techo está abierto Eso es un medio muro para disparar Y eso es a saber, ¿eh? Eso también... Ah, estas la base esa que se hacen Que es asquerosa Ese pic Bueno, ¿y aquí qué? Pues yo le daba ¿Por dónde? ¿Por la puerta? Claro Pues venga Venga Eres muy valiente tú Tengo que tirar de dos en dos Cuidado, cuidado Cuidado Mira si hubiera que mirar Si vienen por atrás Vale, aquí luego lo metemos al mar ¿Qué hay? Un horno Puerta doble Puerta doble arriba, sí Bueno, irle metiendo... ¿Ese último saque ¿Ha sido ya la puerta doble? No No, no ¿El último saque ¿Dónde ha ido? Al suelo Estamos haciendo amigos nuevos Así es Así es Así es Ya, hay que saquear a alguien Si no saqueamos uno No saquemos antes Antes, antes Antes Vale Han fallado los dos Qué guay ¿Cómo han tirado ¿Cómo han tirado Vamos a echar al suelo? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hala! Estaba claro ¡Ay, qué paciencia, señor! Venga, vete viniendo Nada más que tengo un saque al lado Vale Pues no sudo A ver, chicha Voy a tirar los otros cuatro, ¿vale? ¿Vas a tirar aquí en la puerta esta? Vale 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 Warven level 2 Otra puerta Voy, ¿no? Que no tendréis más satchel, solo pocos Vale Le pongo satchel a la puerta, ¿no? Cuidado que pongo los satchel, perdón, que estaba muteado Que digo, que pongo los satchel Nada, tranqui, tranqui Cuidado Uno se ha apagado Cuando uno se apaga, le defiendo y ya está, porque mira Joder, uno se ha apagado Como falte una puerta, nos va a faltar un satchel por haber tirado al suelo, que lo sepáis Creo que encendió el orden Ah, claro, falta uno todavía Joder Joder Alba Vale Mierda, joder Vale, ve viniendo Voy Esperamos Joder, no tenemos un día tranquilo, eh Desde la base de raideo esa que hemos hecho ¿Te puedes disparar tú? ¿Te están disparando? ¿A mí? No, no, digo a Roberto Ah Muerto Vale, salgo, salgo, eh ¿Cubres? Sí, justo en el... en cien, eh En cien, en esa piedra esta ¡Hay otro, hay otro, hay otro pibe! ¡Hay otro pibe! ¿Dónde? No lo veo Sí, sí, encima la piedra Vale, voy Espera, espera, espera No, me volvo a meter Es que... No, no, no Me están disparando No, no, me han tumbado ¡Joder! Estaba viendo que había otro pibe, tío Joder, no lo veía, tío ¡Joder! Vale, malo Me tenía el metido Cuando he dicho... Aguanta, tío, aguanta ahí, eh Aguanta ahí Aguanta ahí porque si bajas de ahí No joder los cadáveres Es imposible Me acaba de fulminar Con un bol Joder Su puta madre Ni un día tranquilo, eh Y creo que han sido hasta los mismos, eh Venga Que nos han... ¿Ya empieza a ser un poco casualidad? No sé, creo que han sido hasta los mismos, eh No, no son los mismos, no No me he fijado el nombre, la verdad Pues vale, esto está crudo Me cago en mi vida Voy, pero... Me tendría que haber quedado, tío Ya espero que llegara Choto Lo que pasa es que, como has dicho Está caído, no había nadie más, tío No ha podido ni subir Buah, no sé para qué cerraros No, no, yo el otro no lo he visto Ya, ya, ya Lo he visto, pero... Nada Me ha metido los dos voltazos Joder, pues no había casi hueco, eh Sí, sí Pero desde fuera se ve mejor Ya He pillado un arma y voy para allá Aquí ya He perdido, salió Me he curado Esto espero que lleve Balas de estas, no sé A ver si Vale, veo un pibe Por la laderita Habría que intentar Bueno ¿Vais a venir? Sí, yo voy para allá Yo estoy... Sí, me he levantado aquí en un... Espera, coja A ver qué veo Pero me refiero, ¿Vais a venir armados y eso? Sí, sí, yo llevo una... Llevo una escopeta esa, tocha Con balas verdes Yo voy a cruzar por donde hemos cruzado Por donde el faro Sí Y ahora voy para allá Yo voy por el otro lado ¿Por el otro lado? Vale Sí Todas que venían de... Venían de ahí No, venían de este lado De mi lado ¿Ah, sí? Sí, sí Claro Ah, vale, es que he visto cruzar a uno ahora O sea, venían de ahí De ahí han subido O sea, que igual han rodeado Y no sé Vale, vale, vale Pero venía... El pibe estaba encima de la piedra De donde yo vengo Eh... Están en el borde de CBN C20, eh, chicha En el borde entre C20 y C19 En el borde del pantano Sí, pero a la derecha, a la izquierda De C20 y C19 Eh... Hacia el centro del borde Entre C20 y C19 Ahí, en el medio de la raya Al borde del pantano Ah, vale Es buena la marca, tío Veo uno Mierda Mierda Me mata Hostia, chaval Hostia, no sé con qué me ha pegado, pero... Sí, está... No, está cerca a la base Está el pibe cerca a la base Sí, a lo mejor quieren terminar ellos el... Puede ser Ya, ya, pero bueno No, no, me está persiguiendo, eh Hay un puto oso aquí Me cago en mi vida, tío Tío, uno de vida y uno de los No, no, no Hostia, me sigue persiguiendo el cabrón, eh Está persiguiendo a saco Estoy corriendo hacia el sureste Sí, sí, te veo, te veo Me está persiguiendo a saco el cabrón Creo que no voy a tener ni curación para curarme entero ¿Y no te mata? No, no, me ha dejado a uno de vida A uno de vida Hostia, sigue disparando el cabrón, eh Vale, escucha el del bol Estoy aquí detrás de una piedra Por si me sigue persiguiendo, le espero aquí No puedo ya volver de aquí Vale, lo veo Está en la base ¿De Raideo? ¿O dónde? ¿En la base de dónde? ¿De mí me ha matado? Cierda, me ha matado Sí, en la base de Raideo Sí, son ellos Por aquí, creo que me ha dejado En paz, pero Están justo, justo, justo En... Al pasar la base que se está cayendo Enfrente de... De la base que tú has dicho Es que esa información, tío Es que no se... La base que se estaba cayendo La tocha Sí Ahí, justo Ahí, en frente de la base cuadrada Que tú has dicho De Raidear Vale Que te he dicho que es de Raideo Sí, sí Pues creo que son de esa base O están en esa base No, no lo digo Puede ser Están yendo hacia la base tocha Uno de ellos, por lo menos Sí No, están yendo los dos ¿Hacia la base tocha? Sí Están en el extremo ahí Justo antes de tocar el agua Ahí van Full HQ acá Ya ves Sí Sí, veo uno ahí Estando en la base tocha Sí Hijos de satanás La gente va muy cargada, ¿eh? Jesús, tomad al puto jabalí Por Dios ¿Pensáis que si me quedo aquí y me ven? ¿En este seto? ¿Me estarán poniendo nuestros satchel por ahí? Sí, seguro Tienen la base tocha O creo, ¿no? Es que sí Son de la base de Raideo Estoy por el que me hay que escondido Donde está la puerta En su base Aquí en un seto, ¿qué? Están cruzando En dirección A la base del río Pues los estoy viendo ¿Cuál es la base del río, tío? ¿La base de Raideo? La que está La que está en B16 A, B, C Sí A ver, B16 Sí es el agua, tío E, E E16, perdón E16 E16 O sea, que están cruzando ya por el otro lado Sí Yo es que no les veo Ya ahí Son ellos Son ellos los que estoy viendo Se han ido hacia allá Van a esa base La que estaba tirando el helicóptero Amigo La tocha La tocha, la tocha, tocha Vale Pues nada, yo me quedo aquí en la base de Raideo Por si acaso Pues sí Será la base de tocha esa Joder Es que, madre mía Es que es terrible esto, eh Nuestros adorables vecinos Totalmente Lo hemos intentado por lo menos, tío La vida Estoy en la base que acabamos de raidear A ver si hay suerte Y a ver qué pasa aquí Y yo voy yendo por ahí A ver si... Hombre, me han dejado las calabazas Qué detalle A ver, lo de aquí arriba no lo han roto Y le quedan 40 de vida a la puerta esta Pues con explosivas Con explosivas Y nada más por culo Es que no tenemos ya semis Ni tenemos de nada Haremos ahora lo que sea Bueno, he recuperado Estoy yo aquí, eh He recuperado algo de ropa Y alguna bala que han dejado Y unas calabazas Y alguna mierda La basura que no... La basura que no le pago No, no, que por aquí Por el suelo vaya Que no tenía antorcha, tío Yo estoy en la puerta de su base No, no han dejado nada aquí No, no, lo tengo yo todo encima Dale, choto Pues venga, vámonos Vámonos para la base Y... En mi posición está la base Donde estoy ahora mismo Ahí está la base La base grande La marco La marco Joder, me ha dejado Me ha dejado a uno Apareció un oso Digo, coño Voy a atacarme ya Cuánta tensión Va morriendo No, esa gente no te sigue Esa gente no hace streamer Ni nada, Artur Esa gente vive al lado Son 10 veces más fuertes Que nosotros Y... Oyen explosiones Pues van para allá Se llevan tumbando helicópteros Desde... Ah, tío Se llevan tumbando helicópteros Tres días Y tiene una base Que parece una ciudad Donde viven 200 personas Otros vivimos En una chabola Todos hacinados ahí O sea, no, no, no Vamos Esa gente... Tendrá muchas horas Y le dedicará muchas horas Claro, tiene difícil competir Tiene más experiencia Lleva mejores armas Mejor equipación Es complicado Pero es lo que tiene Pero bueno, no pasa nada O pillamos ahí unas balas explosivas Y tiramos eso Lo que pasa es que nos habrán quitado Todas las balas explosivas Que llevábamos Claro, obviamente Madre mía Vaya No podéis quejar hoy del día Que llevamos La verdad Cuanto a cosas Que están pasando Lo que pasa es que me temo Que esa puerta no va a ser la última Seguramente Venga, pasa Venga, pasa, pasa Bueno, dejo ropa por aquí Que he recuperado traces por aquí De ropa de lobo Y cosas de chapa Y mierdas Y dos huevos Del evento Hay unos huevos de oro Lo abrimos Para ver si nos da una alegría Dale, a ver Dale Abro el huevo de oro, chicos Venga La emoción, eh La emoción Venga Toma el huevo Pues Lanzagranadas, tío O sea, está bien Es buen objeto Pero Joder, justo nos acaban Acabo de pillar Lanzagranadas Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo que hacer otra vez Semis y toda esa mierda? Eh, claro Y balas Y toda su prima Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí Vale, pues esto Tiene muchas cosas Que no hay problema Pero de otras A ver, a ver Oye, mientras que estáis aquí Bueno, lo voy a hacer yo Pero mientras que estáis aquí Parados Mientras que yo estoy fabricando Vendría súper bien Que nada más que hicierais Este gestito De poner dos mil de madera Darle aquí a empezar a esto Y estos son unos Que estén siempre funcionando Esto ya los pongo yo Ya tenía la casa encima Pero Yo estoy campeándoles la puerta Si estáis siempre aquí Estos son unos Que estén siempre funcionando ¿Sabes? Otros cuatro HQ Madre mía No hay HQ ya O sea, sí o sí Hay que ir a por HQ O sea, eso ya sí Que no es negociable Porque si no Mañana cuando vengamos No hay base Pues mira a ver Los componentes Y cosas de esas Que se puedan reciclar Que hay en HQ Y ya está Va a salir del paso Ahí en el Sí, sí El sistema que sea Eso ya es lo de menos Pero Vale, pues ahora que hacer Balas normales ¿No? Y Balas explosivas Vamos solo con balas explosivas De momento Veamos unos tiritos ahí No, pero Balas normales Pues si viene esta gente Que vendrán seguro Sí, pero balas normales Y balas explosivas Para la puerta Sí, sí, sí Eso es lo que estoy diciendo Balas normales Y aparte balas explosivas Que digo que llevo solo Vale, vale Pensaba que eso Lo había Que haber dicho otra cosa No, hombre Como voy a llevar solo Balas explosivas Vale, pues el fusil este Lo dejo Queda una Fonson Todavía por ahí Queda algunas cosas Fuimos ricos Durante un tiempo Pero Hay un semi No se puede reparar esto Tío, este semi Sí, lo puedes reparar tú En el banco de reparación Voy ahora mismo Espera, espera Espera que hago el segundo Para no cancelar los dos Vale, da igual ¿Qué pedirá esto? Para recordar Es que veo aquí Un semi Digo, coño El banco estaba aquí fuera ¿No? Yo creo Ah, la linterna Es olvidado ya Aquí ya 90 fragmentos de metal 2 de metal De alta calidad Bueno Más barato que Vale Por donde las armas Os dejo un semi ahí Y ahora os dejo el otro Vale Balas os vais dejando ya Balas normales tenéis ahí Voy a dejar unas setas Que tengo por aquí Por si acaso No tenemos hoguera No Es que hay un Hay un montón de comida Sin cocinar Al lado Iros haciendo cosas Chicos, eh Iros haciendo O sea, por lo menos Las vendas La equipación Todo eso Tenerlo preparado No, no Si yo no me voy a mover De su puerta Vale, vale Perfecto Pero que O sea, en cuanto Oigan Ruido Y salga Bum, bum Ah, o sea Tú que estás allí En la puerta Ah, cojones En la puerta Calla, calla Sí, sí, sí Ah, madre Vale Como estoy aquí 80 cosas Donde estaba Entiendo Tú, choto Vete preparando, eh Vete Víate Víate balas Víate todo Estoy haciendo Vendas Vendas hay De todas maneras, eh Vendas hay 10 Bueno, joder ¿Cuántas gires? No te da el tiempo Gastar 10 vendas Ni de broma Ni de broma Te da tiempo Gastar 10 vendas A ver Vale Eh ¿Tú necesitas arma O algo Que te llevemos? No, no No, no Pues entonces, bueno Ahí Seguramente muera Ahí el semi Ya, has pillado el semi Te he dejado el semi ya, choto Seguramente muera Así que si salgo Salgo En base Pues Ahí tienes Choto El semi Y todo eso Ya está ahí Sí, ya pillo el semi Yo creo que ya Yo creo que ya Tiene que llevar No sé qué Pues yo ya estoy Llevo balas Llevo balas explosivas Y de momento Voy para allá Y si abrimos y no hay nada más Pues hacemos unos satchels No, por culo O más balas explosivas Lo que sé ¿Cuántas balas explosivas Eran a puerta? Eh, choto ¿Estás ya? Eh, sí voy Pues venga Que me ha dado tiempo Hacer tres semi Las balas Las balas explosivas Ponerme la ropa Pillar la comida Eh, no Espera, balas explosivas Tengo que coger yo también No, no, las llevo yo Ah, vale, vale Si no hay Balas explosivas Yo creo que no hay Porque las hemos llevado todas Y... Nos las hemos llevado todas Y nos las habrán robado todas Obviamente Helicóptero ¿Dónde está eso? Hay una caja en O-19 No sé si es un... No sé si lo veis Entre N-19 y O-19 Está súper lejos, eh Pero vamos, súper lejos No está cerca, pero... ¿El qué? Hay una caja en O-19 Oye Ah, sí Oye Eh... Convoy cerca Ese es el de helicóptero y tanque Ah, cojones Ah, cojones, sí Vale, ese es el helicóptero Que estaba escuchando Vale, vale Qué pena, coño Qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Y el helicóptero y tanque Sí que hay que reventarlo O sea, el helicóptero y el tanque, ¿no? Sí, sí Mira, 63 balas explosivas No aporte meto Me dicen por aquí 63 balas Y traigo 60 Me cago en mi vida Gracias, Marus Sí, por eso, Marus Que yo... Sí No, pero, a ver Yo lo... O sea, lo veo normal, Marus Lo veo normal Han pillado cosas ¿Para qué se van a arriesgar? A seguir con el saqueo ¿Sabes? ¿Para qué se van a arriesgar A seguir con el saqueo? Han pillado unas armas Han pillado unas balas Han pillado unos haches Pues me voy a la base O sea... Ese tipo de bases Yo me imagino que A ellos no les interesan Teniendo una ciudad Ellos quieren hacer Otro tipo de cosas Saquear otro tipo de bases Entonces, a esos haches Les viene mejor para otro saqueo Porque aquí van a pillar cosas Que a lo mejor ellos Pues ya no le valen Lo mismo no hay nada aquí No lo ves Bueno, empiezan los tiros, chicos Vale, hay otra puerta Así que me va a tocar ir a hacer más balas ¿No? 63 me ha dicho Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Que me quemo las nalgas Voy a pegar un tiro Ya ha sido lo que le quita Le quita 4 puntos de vida Efectivamente 64 balas Bueno Tengo que volver a hacer más balas Aún así con Que hubiera tenido 64 Podría que haber gastado Tenía que gastar unas paradas Estas pocas Hay otra puerta ahí Doble ¿Y qué había dicho todo? Un banco Bueno, no sé No la he llegado a ver Un banco de trabajo Estás muteado de chicha No sé si estás diciendo La madre que me parió Sí, llevo hablando un rato La verdad La verdad es que llevo hablando un rato Que voy a la base A hacer más balas Perdón Vale, te acompaño Espero por aquí Lo que quieras Lo que quieras Estos no se mueven De la base Ya, ya Están aquí Yo creo Esperando A que volvamos Para eso Pero las balas No las he escuchado yo Desde aquí Claro Por eso prefiero balas Lo que pasa es que El este se me va a reventar El semi Yo creo que me voy a traer otro Si he prefido traer balas En vez de hacer satchels Bueno, balas Para la puerta esta primero Pero en vez de hacer satchels Para más puertas Digo Como no sabía la balas que eran Digo, bueno, voy tirando Y ahora mientras lo vamos mirando Nos están trucando todos los planes Que queremos hacer hoy Puede ser que haya como Cuatro puertas más Z Puede ser Puede ser ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos Z? Cuéntanos Puedo hacer Puedo hacer Puedo intentar hacer Cuatro satchels También Sí La granada Puedo llevarme las F1 También Algo de daño Yo que sé Por ir gastando cosas Que tengamos ahí Les quita muy poco Muy poco Muy poco Que la pólvora Se va gastando Es cierto que tenemos un montón Porque no he parado De estar el rato El rato Que si farmeando Que si haciendo Que si no sé qué Pero Esto no puedo gastar todo Esto me llevo No sé Ahora mismo No sé Ahora mismo Ni Ni Cuatro Diez Quince Que veo aquí Quince Seis Las explosivas Noventa Noventa Ciento Noventa Noventa No menos ocho Más Las balas cuando fabricas Que hace tres en tres La de Los IVA Creo que de una en una No De dos en dos Ni pa' ti Ni pa' mi ¿Qué te parece? Pero bueno No, pero porque este es un por dos Pero si no No, claro 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 Diceis 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 Cero pólvora Así que Esta es nuestra última oportunidad Bueno, se puede hacer Ahí azufre todavía Y tal Y azufre por fundir Pero bueno Así De manera automática Se acabó Vale Bueno Bueno, pues voy pa' allá otra vez Y así Sucesivamente Complicado Complicado todo Complicado todo Metáforas de juego Estoy viendo chicos Que A ver Independientemente De que obviamente Hay gente Que tiene Ocho mil o diez mil horas Y yo tengo sesenta Dejando eso al lado Hay mucha gente Tocha Muy rata En plan Yo me quedo Hago una base Me hago así un poquito tocho Y me quedo aquí A ver qué pasa Sí, sí, sí A rebañar Lo que va pasando por ahí ¿Sabes? Oigo explosiones Voy pa' allá No sé qué Campeo No sé dónde Hostia Es que joder Me refiero Es que si al final Jugáramos todos así Pues estaremos todos En nuestra base Diciendo Bueno, a ver quién hace algo Y así Todo es así Hostia El otro semi Es verdad Se me ha olvidado Bueno, no pasa nada Ahora le Lo compartimos con Tengo yo uno Se lo cambio a Choto Cuando esté así Un poco chungo Ahora te lo cambio Lo que sea Ya está Sí, sí, es verdad Que iba a haber pillado Otro semi Gracias Se me ha olvidado Bestia lo he dicho Y se me ha olvidado Al final Sí, sí Los Juegos de Raiders Divertido de Sang Si no te digo que no Que es una parte del juego Pero me refiero Que es que hay gente Que da la impresión No lo digo por estos, eh Que el otro día, por ejemplo Eh Los del El anterior wipe Es que había unos Que vivían en su base Y solo estaban ahí Solo salían Si había movimiento Pero es que vivían ahí O sea, no salían De su base para nada Solo si veían algo O algún movimiento Toma, claro Los Counter Raiders Son la leche Pero Pero no Pero no a lo rata Sino un Un Counter Raiders En condiciones Estoy a poner Tres Hebreos Es que lo que hacían Esos no era Counter Raiders O sea, era Campeaban en su base Uno desde arriba Otro desde abajo Y al que pasaba Por ahí lo fundían Vale Ya estoy escuchando Yo también Las explosiones Ya O sea que A ver si oigo movimiento Aquí Ya he hecho los Sacher Porque digo Si también tú tienes Un poquito de alegría Que si no Igual no sabes No, no, tranquilo Tranquilo Yo por eso Que por eso he hecho los Sacher Si se oye Si A ver No los oigo Moverse en la base Ahora A ver Cayó Cayó Y aquí hay otra puerta Otra puerta Que está ya A ver si va a haber Una escopeta debajo Ah, no, sí Lo veo, lo veo Un explosivo más, eh Y ya es el último que tengo El resto ya tiene que ser balas Como no tiré de esta Vale, gente durmiendo Otra puerta más Madre mía Que angustia Sí, pero estos tienen armas Un motopico Unas palitas Bájate, Choto, ya aquí Voy Oh, tienen ocho Sacher encima Pues Joder Pues pega Aleluya Tienes Toma, Choto Toma Bueno, espérate Espera, espera, espera Si esto se muere con el Sacher Con el Sacher lo pongo aquí Súbete, súbete Sí, súbete Con el Sacher se mueren Agachado y salta Quédate agachado Y según estás agachado Saltas Presiona No sueltes el agachado Y así, vale A ver a ver si no la lío yo Aunque bueno, tenemos la caja esta Que también nos ayudará, ¿no? Con la caja, bueno Con la caja peor Bueno, a ver si no la lío yo con el Sacher Igual muero aquí, eh Ahí va Antes lo digo yo Igual aquí no me dan Si no me ha dejado de subir Yo creo que si te mueres Por debajo de algo Hostia, solo explotó uno Joder Hostia, que suerte tengo, chavales Lo digo lo que ha pasado Me da un poco de vergüenza reconocerlo, eh A ver, la gente la ha visto en el chat O sea, tampoco Pues que he tirado un Sacher al suelo Que antes he dicho Pero cómo es posible que estos tiran un Sacher al suelo Pues he tirado un Sacher al suelo Y no ha explotado y lo ha recogido ¿Qué te parece? ¿Eh? Dios, se aprieta pero no ahoga, eh ¡Plota, hombre! ¡Plota, ya! ¡Ode, qué tensión! Vale, ya sí que los oigo bastante en la base ¿Sí? Pues peto esto Y en cuanto veas que explota, Choto Te metes para adentro, ¿vale? Vale Venga Buah, a ver Vale, pilla todo lo que puedas, tío ¿Vale? Choto Sí, 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 estoy pillando Está el armario lleno Si vienen, avisa, eh Oh, orejas de conejo y cosas Hostia de todo Azufre de todo, tío Hostia, no tenemos Solo tengo una mochila Hay que hacer un viaje No sé si poner un armario Y poner una puerta aquí O pirarme a hacer un viaje Pon Pon un Mira, están disparando ¿A quién? No lo sé Hay que romper Quita, quita, Choto Que voy a romper el armario Voy Quita, quita, quita No, si te has autorizado ¿No? Ah, no, coño Es verdad, si no tenía Es que me sonaba raro Eh, pero tiene metal esto Va, vete pillando cosas Haz lo que veas ¿Metal tienes, Choto, encima? Eh, metal de qué Metal, metal hecho, metal hecho No Hostia, no tienen metal No puedo hacer puertas No tienen metal hecho Pues, eh Nada, Choto Vamos a hacer un viaje Y nos vamos Pilla, pilla así lo que me va más valioso Pilla sobre todo si ves Todo el azufre que queda por fundir Y eso ¿Vale? Vale Vámonos así, tío Ahora hacemos otro viaje Venga, ya está Seguro que me estoy dejando cosas valiosas Es que prefiero velocidad Y asegurar esto, ¿sabes? Asegurar el tiro Hazte, 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 chicha Si tienes ahí metal quemado Una puerta para ponerla Que no, que no hay metal quemado Nada Que no hay, que no hay Nada ¿Qué es lo que está preguntando? Está preguntando Choto que si había metal Vale, vale Voy a la base ahora Pillo metal Y hago una puerta La pongo en la entrada de fuera ¿O qué? ¿Sabes? ¿No? Sí, sí Sí, sí La de fuera Pues se pilla un semi Y esto creo que es un AK ¿No? Fusil de asalto Yo he pillado Un motopico Dos semis Pues hay que llegar a la base Lo primero que llega a la base Suéltalo todo Le sea, ¿eh, Choto? Sí, sí Le sea, ya se colocará Ya se colocará Por ahora solo me preocupa llegar Oye, ¿los sacos se han roto con la explosión? ¿O solo se rompen con la explosión? Eh, yo creo que se han roto los sacos Y se han muerto ellos Sí, ellos se han muerto seguro ¿Pero los sacos? Yo creo que también Estos de momento ya no se mueven más Bueno, 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 bueno Oye, pues ni está mal Oye, te digo Hago en la puta El agua Mi arch enemigo Yo mientras no venga ahora el helicóptero Amargano la asistencia Ah, no No, sí, ese es el convoy Sí, sí Ese es el convoy Una acá bien bonita La de colorines, ¿eh? Bien, 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 tío Bien Joder, y tenían ocho sachos encima, tío Qué alegría Esta va dejo la segunda abierta Perfecto Perfecto Oh, la mochila Hostia, por 1.400 de satarra también Lanza misiles y la leche, ¿eh? Esto es hierro Ya está ¿Hago una puerta? ¿Hago dos? ¿Hago dos? ¿Una para el armario y otra para esto? ¿O una para afuera? Ya está A dos, a dos Si hay para... Hay para dos Así que hierro Bueno, vamos a estar aquí Moneando por un poco hierro, ¿no? Venga Yo me voy para allá ¿Hago dos la mochila? Sí Funciona ¡Bum! Corren, recorren Con el AK cuando te prendes un poco el recoil Matas a todos Ya, ya A mí desde luego me he matado con AK unas cuantas veces Pero claro, la clave Uf, hay pedos por ahí La clave, obviamente, es jugar y hacer mucho PvP Para ir controlando todo ese tipo de cosas de combate Para tener en cuenta que yo, de momento, solo he hecho combates con semi Ya he empezado a llevar algo de thonson y tal Pero no le he podido empezar ni a usar Porque solo lo he usado contra los bots esos que había allí Y de lejos me ha parecido una mierda la thonson De lejos, lejos Me ha parecido una mierda, o soy yo muy torpe Y no me estoy acostumbrado todavía, que también puede ser Está claro Pero bueno Puede ser de todo Llevo AK, sí, lo sé, no de estrellas Lo he pillado puesta O sea, me refiero A que venimos aquí A que venimos a roles o a setas A que venimos aquí, si no Es que macho, no te puedes mover un milímetro Te salen amigos con los donetes por todos lados Hostia, grandes puertas dobles La madre que me parió Y he traído una puerta simple He traído una puerta simple, chicos Y una doble Seré bobo La madre que me parió Pero como puedo ser tan bobo Y yo porque estaba pensando que la de fuera era simple Desastre No sé a quién le están tirando todo eso Pero madre mía 4.000 y pico A tu que hay O hubo visión adicional Que debute Tío, oler Que lo quiero aprender Esto también Esto que es Esto lo puedo guardar 5 Sudaderas rojas Ah, coño Espérate Si en vez de traje de rat Me pongo Pantalón Esto ¿Esto es compatible con esto? No Pero lo tiré, coño Aclaro, me lo voy No tengo Pantalón, pechera Botas roñosas de estas Oreja de conejo Esto no Hostia, 5 huevos 5 huevos ¿Estás por aquí, choto? Eres tú, choto, ¿no? Eh, yo estoy llegando todavía ¿Quién está entrando por la puerta? A ver A ver A ver, si está abriendo la puerta Claramente Eso de vosotros Pero Hay trajer de conejo, ¿eh? Hay trajer de conejo Píalos 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 lo que puedas Hay una Ray-Ban aquí Hombre, por favor Tienen 5 huevos de plata, ¿eh? Píate Si tiene hueco Robert Píate El martillo Píate el horno este Que no viene bien Que tenemos un montón de cosas Para fundir Y es que no, no, no Da abasto los hornos Ahora mismo Con la cestita en la mano Sí Cola ahí Cola ahí Yo estoy lleno Sí Tú puedes con todo, choto, ¿no? Todo lo que queda Yo creo, ¿no? Que ya no queda mucha historia Sí Sí, no queda Los barriles ¿Los barriles te los llevas, Roberto? ¿Robertus? Sí Llévate los barriles también Que igual no viene bien Venga A ver A ver Yo lo que quieras Tengo sitio, ¿eh? Vale, pilla eso Voy saliendo Estáis aquí ya, ¿no? Ah, hay un horno en la entrada, ¿eh? Píadlo también ¿Vale, chicos? Sí Pida el horno ese Ya Si no vamos a subir más ahí Porque ya no hay nada más No Pues Te puedes llevar la puerta Si quieres también Llévate la puerta doble Y llévate el horno Está buena, hostia Cago en la leche Que había tirado el martillo Y no lo encontraba Jamorna Bueno, pues Yo que sé Puede... Sí, yo creo que sí O sea, la puedes dejar puesta Si quieres Para que se caiga la base Lo que quieras No, no, se queda ahí Pues llévate el horno Por lo menos Sí, el horno Llévate el horno Bueno, bueno 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 Eh, que tenemos traje de conejo, ¿eh? Que ya tenemos traje Que da obovisiones traje, ¿eh? Ojo ahí Ojo al dato Pues ahí hay un oso Pero le van a dar por saco Joder Hola, Queen Bee ¿Cómo va la cosa después de los chetos? Bueno No ha visto nada Ha pasado de todo hoy O sea Te has quedado en los chetos Queen Los huevos de plata que hacemos Los vamos guardando Por si habemos otro de oro O qué Yo he cogido cuatro de bronce Creo El traje de conejo Es como Tiene lo mismo Que un traje de rat Nada más que De conejo Ah, bien Mola Yo es que he leído Lo de la obovision No me he fijado Bueno 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 Bueno, hombre Bueno Hostia Que de piedra Llevo encima, tío Llevo Veinticuatro mil De piedra encima Veinticuatro mil De piedra ¿Dónde metemos esto? ¿Dónde metemos Veinticuatro mil De piedra? La madre Que me parió Y chatarra había Chatarra había Mil cuatrocientos Y pico Lo primero que iba a hacer Y había dos mil y pico De azufre Y HQ Máscara de HQ Había Hostia HQ no he visto, tío No tiene HQ ¿Qué hago en mi vida? Hay que poner a Ufff 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 Vale 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 No voy a pasar Por favor No voy a pasar Gracias A poner los hornos Aquí ahora Empieza a fundir esto Pero vamos A tu timblen Hostia Pues la piedra La piedra la voy a dejar La dejo fuera con la madera En el barril ese de la madera Vale Vale Que Ufff Barbaridades Te quedas aquí en medio de la puerta No paso Ufff Ufff Si te digo la verdad No tengo ni idea Los cuerpos de fusil Te lo digo Eh Cuerpo de fusil Cuerpo de Bueno Tuberías Las señales Los cuerpos de semi Si yo la historia Bueno pues no sé si fabricamos Armas con eso o no No fabricamos armas con eso Las cuerpos de fusil Los puedes reciclar Porque no vas a fabricar Un AK que te pide 50 Hostia Pues igual no No sé 20 cuerpos de semi Se pueden Se pueden Reciclar Y Y señales también Que hay muchas Y tuberías Pues bueno Señales de HQ Que no se lo No se lo que da HQ No se lo que da HQ La verdad Vamos a hacer un viaje al Far Voy a poner Voy a poner aquí fuera Otro barril Y pon los dos hornos Que Si los dos hornos Están puestos Esto es una locura Esto es una locura Pero Cuantía de materiales Que hay aquí Tengo que poner una chimenea De esas gordas El orno grande El orno grande Ahora que hay vallas Y tal En el primer viaje Traía 150 HQ Ah pues espérate Lo he dejado en el armario Todo ya Ah vale 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 Si 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 Buah 2255 de chatarra Tenemos ahora mismo Si 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 Es que hemos robado 1400 y pico Vale El barril Aquel que está de pie Voy a dejar Todo lo que son puertas Y cosas para poner en la base Porque Es que ya aquí Empieza la no caber Puertas Codes Sacos Todo lo que sea Para construir la base O construir así Sabes Es que si no hago Su cachondeo Oye Pues nos han ayudado Un poquito Chavales Con Cositas Si es una buena Colaboración con la causa La verdad La verdad No Los 8 H Voy a tener un montón De azufre también Joder Y Entonces HQ Hostia 161 HQ Me cago en 10 Aleluya Aleluya Vale Ahora ya lo único que falta aquí Es hierro Para ir manteniendo esto Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Todo hecho Todo hecho Todo hecho Hombre Herramientas Iban aquí Tenemos 4 motopicos Pues Habiendo chatarra Con tu permiso Me voy a prender la cerina Me parece bien Si hay Ay Bueno hasta más Saquito Saquito condiciones No está mal Hombre Joder Un montón de cosas Tío Un montón de cosas Está bastante hueco No está mal Lo único que nos hagan